Estamos en una situación diferente, diferente a las muchas otras que hemos vivido. Estamos en una situación verdaderamente grave, porque las veces que apagorizan son más peligrosas. Estamos en una situación grave. Y hoy nos conmembramos con el recuerdo presente de nuestros muertos. Tanto joven sacrificado en su virtud, tanto niño que no vieron sus padres crecer. Aquí se encuentran con nosotros los padres, los familiares de Francia, el niño de apenas 14 meses asesinado cuando tal vez empezaba a caminar. Y aquí está el padre del marido Monrado, que es prácticamente el símbolo inicial de la realidad de la reflexión de los asesinados. Todos estos muertos, sería difícil mencionarlo a todos. El CEDID tiene prácticamente documentado uno por uno 322. Pero es la cifra, hay otra cifra. Y esperamos que ojalá que la cifra nos diga en el cielo. Gracias. Gracias. Gracias.